Música Pues mi experiencia fue muy frustrante Porque de entrada no tenemos como demostrar Que tenemos capital nosotros para dejarlo como aval Y no somos de familia rica Venimos de familia de clase media que no tienen recursos Entonces nuestra experiencia fue muy mala Nos dijeron no y mientras no tengan dinero Pues no se va a poder Entonces en cuanto a instituciones crediticias Ha sido muy penoso De entrada al inicio del proyecto Cuando todavía era una idea Estábamos en la fase que todavía no había Nada hecho Nos acercamos a 500 Startups Que es el fondo que invirtió de entrada Y La experiencia fue Muy grata Entendían porque entendían este proceso Por el que pasa un emprendedor Entonces tenían mucha empatía Con lo que estábamos tratando de hacer Y que tan difícil nos parecía Y nos ofrecían toda la ayuda Entonces fue como el primer Acercamiento a un fondo No nos hemos acercado todavía a bancos Ni a fondos Esta empresa la hicimos Capitalizándola a cuatro socios y yo Desde un inicio Y requerimos el dinero suficiente Para estar vivos por un año En este momento ya estamos facturando Y estamos viendo un par de temas Con fondos de inversión Para tener una inyección de capital Y ir a un siguiente nivel Y ir a un tema Por lo que nos vamos a ir a un tema A un tema Sistema de inversión Y ir a un tema Y ir a un tema